Y otra de las cosas que no queremos dejar pasar por alto, así comenzamos anoche en nuestra cobertura, el programa que presentamos ayer sobre los resultados electorales y vimos cómo prácticamente todos los candidatos a gobernador, los que estaban en primer o segundo lugar, se declararon ganadores. Muchos de ellos perdieron por una gran cantidad de votos. Sin embargo, ayer decían que ganamos. Empezamos. Adrián de la Garza, de Nuevo León, perdió por casi nueve puntos y ayer decía que había ganado. Ernesto Gándara, de la coalición PRI-PAN-PRD, perdió por 16 puntos en Sonora y ayer decía que ganara. Varios de ellos hoy ya reconocieron su derrota, faltaba más. Juan Carlos Loera, de Morena, también decía que había ganado y perdió por 12 puntos. Mario Moreno, del PRI-PRD, en Guerrero, también se declaró victorioso y perdió por nueve puntos. Claudia Anaya, de la coalición PAN-PRD, en Zacatecas, perdió por dos dígitos, por 10 puntos y decía que había ganado. Ignacio Flores, del Movimiento Ciudadano en Nayarit, perdió por 30 puntos y decía que había ganado. Mario Zamora, del PRI-PAN y el PRD en Sinaloa, perdió por 24 puntos. ¿Con qué encuestas, con qué datos se declaraban ganador esa noche? Meli Romero, de PRI-PRD, en Colima, perdió 5.4, también decía que había ganado. El mismo caso de Francisco Pelayo, en Bacalifornia Sur, que perdió por más de seis puntos. Y Anabel Ábalos, de PRI-PRD, en Tlaxcala, otra candidata que perdió por dos dígitos y decía que había ganado la elección. A ver si con esto, el próximo año, que también hay una gran cantidad de elecciones de gobernador, hay un aprendizaje. Y quien sepa que no ha ganado, ¿para qué salen? ¿Para qué salen? A confundir, a tensar el ambiente, sabiendo que no ganaron o qué tipo de encuestas le hacen a alguien que pierde una votación por 20 puntos y le dicen que va ganando. En Nuevo León, Adrián de La Garza, el candidato de la alianza PRI-PRD, fue de los que cantó su victoria anoche. Hoy reconoció lo evidente. ¡Feliz! Muy contento, muy contento porque se logró el objetivo de que haya un cambio en Nuevo León. Pues trae propuestas con la comunidad muy buenas y yo creo que va a ser un buen gobernador. ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Cómo estamos, Nuevo León! ¡Porque no te vas conmigo! ¡Y si me quedó conmigo! ¡Porque no te vas conmigo! 90 días de campaña después la plaza es suya. Y la pintó de naranja. Un naranja estridente que combina con los ánimos de sus seguidores. Samuel García celebra este lunes en la macro plaza de Monterrey. Movimiento Ciudadanos se ha llevado a Nuevo León. Una de las joyas de la corona electoral de México. La historia de esta victoria comenzó a construirse ayer domingo en una colonia residencial de Monterrey. El candidato y su esposa, Mariana Rodríguez, llegaron en punto de las 8 de la mañana a votar. De facha impecable, él vistió de riguroso negro. Ella, como es costumbre, tomó los colores del partido político y los transformó en moda. Dos horas y 40 minutos de fila pusieron a prueba a las sonrisas de esta pareja. Dos horas y 40 minutos de fotos, saludos y publicaciones en las redes sociales antes de que el candidato finalmente pudiera votar. García Sepúlveda Samuel Alejandro. Gracias. ¿Qué te están aprobiendo a mí, hombre? Gracias. Luego vino la jornada electoral de Nuevo León. Y a las 6 de la tarde los dos punteros se dijeron ganadores, al mismo tiempo, cada uno en una conferencia de prensa. Pero el programa de resultados preliminares no dejó lugar a dudas con cerca de dos millones de votos contados. A Samuel García el cómputo le dio el 36% de los votos, nueve puntos más que Adrián de la Garza, candidato del PRI, quien se tomó 24 horas para admitir su derrota. Como es del conocimiento público, ha concluido la captura del sistema preliminar de resultados electorales, mismos que no me favorece. Al más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas que confiaron en mi proyecto, le reitero mi más sincero agradecimiento. Despejado el camino, disipados los fantasmas de los tribunales, la fiesta se convirtió en una fiesta perfecta. El último acto de campaña de Samuel García, candidato. Lo que sigue adelante es gobernar. ¡Ponte Nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte Puro! ¡Nuevo León! ¡Ponte Puro! ¡Nuevo León!